Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos una solución definitiva para el error 0xc00007b te proporcionare un método actualizado para solucionar este problema y permitir que tus aplicaciones y juegos se ejecuten sin problemas por eso si estas listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com el error 0xc00007b es un problema común que afecta a los sistemas de windows y a muchas aplicaciones y juegos este error suele aparecer cuando intentas ejecutar un programa y puede ser frustrante ya que impide que la aplicación funcione correctamente alguna de las soluciones que puedes tener en cuenta para este error son las siguientes como pueden observar allí muestra el error que vamos a corregir que es el error 0xc00007b una de las soluciones que podemos ofrecer para esto es actualizar los controladores de nuestra tarjeta gráfica y direct ads debemos asegurarnos de que los controladores de la tarjeta gráfica estén actualizados a la última versión compatible con el sistema operativo también debemos verificar que direct ads esté actualizado para eso podemos descargar los controladores en la página web del fabricante de la tarjeta gráfica y actualizarlo también podemos reparar o reinstalar microsoft.net framework este error a veces está relacionado con problemas de microsoft.net framework podemos reintentar instalarlo desde la biblioteca desde la configuración de windows o el panel de control también podemos descargar e instalar las bibliotecas de tiempo de ejecución de microsoft visual c++ desde el sitio web oficial de microsoft debemos asegurarnos de descargarla e instalar todas las versiones que estén disponibles también podemos ejecutar la aplicación como administrador y verificar la compatibilidad del software debemos asegurarnos de que el software que estemos intentando ejecutar sea compatible con la versión de windows algunos programas y juegos más antiguos pueden no ser compatibles con las versiones más recientes de windows después podemos reparar o reinstalar el software si el error persiste intentemos reparar o reinstalar el software que se esté ejecutando o esté causando el problema debemos desinstalarlo primero y luego volverlo a instalar desde una fuente confiable en resumen este error puede ser una molestia pero con la solución adecuada podemos resolverlo y disfrutar de las aplicaciones y juegos sin problemas los métodos mencionados anteriormente son pasos efectivos para solucionar este error en sistemas windows actualizados en 2023 no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós